¿Qué van? Saqueado, quemado, destruido e inhabitable. En esas condiciones fue dejado el Hotel Costa Real de la ciudad de La Serena cuando a fines de noviembre del 2019, en pleno estallido social, alrededor de 300 individuos ingresaron por la fuerza para vandalizarlo y utilizar su mobiliario en barricadas, desmanes y enfrentamientos con la policía, de lo que incluso se jactaron en redes sociales. Soy como un hijo, 21 años trabajando aquí, imagínense. Estoy deshecho. Quiero decir que el hotel bonito, el hotel que tiene una trayectoria, un prestigio muy grande. Uno empieza a pensar en todos los colaboradores, que me di cuenta en el momento que quedaba mucha gente sin trabajo, ¿me entiendes? Y eso fue lo que vimos a continuación. Tener que decirle a este grupo de aproximadamente 40 personas, tener que decir, esto se terminó. Pero hoy el hotel reabrió sus puertas recibiendo nuevamente a sus huéspedes. Aún no está completamente remodelado, pero sus dos primeros pisos ya están habilitados. Por el estallido social quedamos sin pega y ahora con pandemia es algo totalmente nuevo, pero feliz, contento. Ver a mis compañeros, agradecer a mis jefes también por considerarme nuevamente, así que feliz. Para evitar que sea atacado nuevamente durante el contexto de protestas o por delincuentes, optaron por implementar nuevas medidas de seguridad, entre las que se cuentan rejas perimetrales y cortinas metálicas en las ventanas. Con la reapertura de este emblemático hotel de La Serena, las autoridades locales esperan reactivar el turismo en la región de Coquimbo, que además del estallido se vio afectado también por la pandemia, que demoró los trabajos de reconstrucción. Uno desea de mucha suerte, decirles que esto que ellos hicieron ahora contribuye al turismo, turismo de calidad, para que la gente que viene a La Serena llegue a un recinto de primer dinero. Así que muy contento por esto, espero que la gente respete todos estos emprendimientos. Para poder reabrir sus puertas, el Hotel Costa Real debió también agregar medidas de seguridad adicionales para cumplir con el protocolo sanitario vigente y evitar contagios por COVID-19 durante este verano, que se prevé será intenso en cuanto a la llegada de turistas a la región de Coquimbo.